Sí, con mucho gusto. El día de ayer puse yo un mensaje, déjeme sintetizarlo de la siguiente manera. En primer lugar, es el más terrible accidente que hayamos tenido en el sistema de transporte colectivo y lo primero que hay que hacer es solidarizarse con las víctimas de esto. Es un día muy triste para la Ciudad de México y para todos. Lo segundo, decir… Mucho se podría comentar, pero déjeme ir a la esencia. Yo comparto la indignación que hay, celebro la posición que tiene la jefa de gobierno, que es esencialmente esclarecer qué ocurrió. Y segundo, cuando esclareces qué ocurrió con pruebas, con elementos, pues establecer qué responsabilidades hay de quienes tengan responsabilidad y que se actúe en consecuencia, no importa quién sea. Y de mi parte, también lo señalé el día de ayer, ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho, a entera disposición como siempre. Todo lo que sea necesario. Entiendo que hay muchas motivaciones de orden político, pero lo que importa son las tres cosas que acabo de decir. Respeto a las familias y a quienes fueron afectados, les manifiesto mis condolencias, mi solidaridad personal sincera. Compartir la indignación de la sociedad por lo acaecido. Y tercero, ponerme a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen la responsabilidad esa que haya lugar. Aquí estoy a la orden, como siempre.